Historia de la Televisión Marplatense presenta Mar del Plata, está ya en pleno funcionamiento los elevadores de granos ubicados en el puerto local con la que se concreta una ansiada aspiración marplatense sin duda alguna es una importante obra que llena una sentida necesidad especialmente en el ámbito industrial y comercial pese que al respecto nada se informó pudo saberse hoy que por el momento no se cumplirá la ansiada ceremonia de habilitación oficial de dichos elevadores previstas en un principio para mediados de este mes Esperamos te haya gustado nuestro video no olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales muchas gracias y hasta el próximo video